Educafim también brinda apoyo a madres adolescentes por medio de sus becas. Acompáñame a conocer la historia de Lupita. Hola, mi nombre es Guadalupe Montserrat Rangel Ramírez. Háblame sobre tu familia, Lupita. Nosotros somos siete de mi familia. Mi papá, mi mamá, mi hermano, mis dos hermanos, mi abuelito, yo y mi bebé. Actualmente, ¿qué estás estudiando? Yo no terminé en la primaria, me quedé en quinto grado. Después, pues me embaracé y cuando me alivié de mi bebé, me di cuenta que se podía estudiar la primaria abierta. La trabajadora social de aquí, donde yo estoy estudiando, me invitó a participar en las becas de Proma Joven. ¿En qué consiste la beca que Educafim te brindó? Pues para las madres adolescentes, sí. Y eso a mí también me sirve para mantener a mi bebé. Platícame sobre el proyecto con el que ganaste este concurso estatal. Yo participé con un mercadito de la mujer embarazada. Gané el primer lugar y me gané una láctea. ¿Qué significa para ti, Lupita, haber ganado un concurso de este tipo a nivel estatal? Pues muy bonito porque pues nunca había ganado y nunca había participado en eso. ¿Qué representó para ti tener un embarazo siendo tan joven? Tener un bebé pues es muy bonito, pero pues también es una responsabilidad muy grande. Y también pues ya no vas a poder hacer lo mismo que hacías antes. Este es un caso claro de que aún siendo madre adolescente como Lupita, siempre se puede salir adelante. Acércate Educafim. Guanajuato, orgullo y compromiso de todos.